El Evangelio de hoy Queridos hermanos, el Evangelio de hoy es muy rico en imágenes y todos nos podemos ver reflejados en esas imágenes. Lo primero que resalta es que Jesús se sienta para enseñar. Es un maestro como no lo había habido antes. Un maestro que enseña con la sabiduría que procede del Padre. Lo primero que dice es, escuchad. Sin la escucha atenta de la palabra, podemos convertirnos en recipientes huecos donde la palabra entra, pero no hace nada. El Sembrador, hermanos, sale y siembra. Dios está siempre saliendo para echar la semilla. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Pues examinar qué clase de terreno somos. Borde del camino, terreno pedregoso, tierra entre zarzas o tierra buena. Cada uno de nosotros tenemos unas características diferentes. Pero la semilla es la misma para todo. Y solo en ella está la fuerza del crecimiento. No depende de ti o de mí hacer crecer la semilla, no. De nosotros depende preparar el terreno. Por eso vamos a hacer exámenes. ¿Qué tipo de terreno soy? No dejes, hermanos, que los afanes de la vida, la seducción de las riquezas, el deseo de todo lo demás te invadan. No dejes que el demonio te robe la palabra. No seas inconstante. Confía. Dios ha puesto su semilla en tu corazón. Escúchala y acéptala. Amén.